Jair, primero que nada felicitarte por los tres tries que marcaste, estuvieron espectaculares. Muchas gracias. Se notó mucho tu presencia en la cancha, gran desempeño, muy buen trabajo en equipo y por eso nosotros, a nombre de Rugby Chile, te queríamos presentar un pequeño regalito. Muchas gracias. En reconocimiento. Se agradece. Aprovechando que estamos conversando, te queríamos preguntar, ¿cómo te sentiste hoy día en la cancha? No, me sentí bien, en el primer tiempo tuve un par de errores que me bajaron un poco el ánimo, pero logré superarlo y bueno, los tres tries se me dieron, fue un trabajo en equipo totalmente, solo tuve que marcar, entonces iba muy contento por el equipo, la verdad. Buenísimo. ¿Y qué se siente ser parte de Tronco, de esta gran familia verde? Es espectacular, he sido parte de esta familia yo creo que toda mi vida, todos mis hermanos en verdad son parte igual, entonces siempre me sentí como en casa y como mi segunda familia en verdad. Buenísimo. Me imagino que también esta gran familia tiene mucha responsabilidad, ¿cómo lo haces tú para manejar el buen nivel que tenís en Rugby con una vida de universitario? Siempre trato de organizarme bien con los horarios, de repente entre clases, trato de ir al gimnasio o hacer pesas y después en la noche, bueno nunca tengo clases en la noche, entonces tengo el tiempo libre para venir a entrenar y después del día siguiente es lo mismo, siempre trato de compatibilizar los horarios de la UConn, tratar de entrenar un poco, siempre mantenerme activo. Y eso era Javier, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias.